La Májica Ballero La Májica Ballero Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Yo voy a enloquecer Yo me voy a morir Si tú no estás aquí Tú eres la dueña de mi vida Y de mi alma Contigo yo puedo sentir Lo que nunca sentí Contigo yo puedo vivir Y ya tú eres parte de mí Eres mi gran amor Y yo nunca a ti te dejaría ir Porque me muero, me muero 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 Por lo tanto te pido que guardes el libro de mi inspiración Para que cuando termine la historia nuestros hijos sepan lo que fuimos tú y yo Me muero, me muero, me muero, no dejes que muera Me muero, me muero, me muero, me muero Sencillo, está escuchando Marcy Place Ya viene incomparable Nosotros si hacemos música Porque sin ti yo me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Si tú no estás aquí Sencillo, desde la Escuela de la Bachata Urbana El Orfanato, Richie Peña, Marcy Place Ya viene incomparable Sencillo, otro cohete desde la Ciudad de Nueva York El Orfanato, en Bow Music El Orfanato, en Bow Life Gracias por ver el video.